Y al contarle un secreto, por eso tanto ha influido, reconozco que escribiendo la docu-serie de Rocío, yo que antes ni sabía que encarado era Fidel, ahora sé toda la historia y me estoy empapando miel, y aunque sea por dinero, ahora que ya conocemos la versión de esa mujer, me estoy chubando la cabeza para encajar todas las piezas, y tengo claro que en el culebrón, aunque él no te afuera un cajón, la verdad muchas cosas nos cuadran, ella tampoco era una santa, y me da la sensación que se pusieron los cuerdos, no me extraña que los padres no pudieran ver al lleno, me da pena los chiquillos que vivieron ese infierno, ella dice que es muy malo, pero va, no digo yo, tampoco será tan malo cuando fue el que los crió, y tanto son los problemas de Rocío, que me consuela y me olvido de los míos, y no pienso en los ladrones que peligran las pensiones, o que la bruja subió, y como así no pensamos, en la miseria en el palo, y en nuestra propia ruina, pero es cierto que no sabe, la basura la refira, y toda semana no va, por fina.